El Consejo Supremo Electoral amplió el plazo para entregar personerías jurídicas hasta cinco meses antes de las elecciones del 7 de noviembre del 2021. Para Dora María Telles, integrante del movimiento Renovador Sandinista, lo que se está tratando de hacer en este fallo es inscribir a una serie de partidos políticos, pero con la misma ley electoral. Bueno, lo que pasa es que, digamos, con esa resolución, el Consejo Electoral, que es el mismo que se robó las elecciones pasadas, lo que está tratando de hacer es abrir la gasa para que se abra la inscripción de una cantidad de partidos políticos. Ese no es ningún problema. El problema es que lo está tratando de hacer con la misma ley electoral, que ya ha sido repudiada y condenada, ¿verdad?, porque los partidos políticos quedan completamente en manos de la voluntad de los Ortega Murillo y que además no hay ninguna regla que proteja a los partidos políticos que quieren formarse, a los que están formados, e incluso ni siquiera ha resuelto el Consejo Electoral ni la Corte Suprema de Justicia los litigios de los partidos políticos que han puesto por malas resoluciones del Consejo Supremo Electoral, como en el caso del MRS, que estamos esperando todavía la resolución de la Corte. Tanto la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco rechazaron el fallo del Consejo Supremo Electoral. Rechazamos la reciente medida del Consejo Supremo Electoral corrupto de ampliar el plazo para recepcionar solicitudes de personería jurídica. Lo rechazamos porque creemos que esto no resuelve el tema de fondo. El tema de fondo acá es de que se dejen de robar las elecciones en Nicaragua. Y para que se dejen de robar las elecciones en Nicaragua son necesarias reformas electorales profundas. Reformas electorales que, por ejemplo, limpien el padrón electoral. Reformas electorales que, por ejemplo, permitan la transmisión de datos en tiempo real el día de las elecciones. Reformas electorales que permitan la irrestricta observación nacional e internacional de los comicios. Reformas electorales que permitan asimismo también flexibilizar los requisitos actualmente elevadísimos de la conformación de alianzas electorales y reformas electorales que permitan despolitizar el sistema electoral en Nicaragua. Burdo de tratar de hacer maquillaje al proceso electoral por la vía administrativa. Es decir, están mediante decreto tratando de cambiar las reglas del juego para el próximo proceso electoral queriendo obviar reformas electorales a la ley electoral e incluso a la constitución, reformas a la constitución que se requieren para llevar a cabo procesos electorales verdaderamente competitivos. Por otra parte, en el fondo, el trasfondo de esta medida es echar a pelear a la oposición, es lanzar anzuelos para que comiencen a aparecer partidos zancudos, controlados por la dictadura y tratar de maquillar unas elecciones, un proceso electoral. El doctor José Palé, integrante del FAD y de la coalición nacional, explica que la resolución del Consejo Supremo Electoral es inconstitucional. Es un conflicto envenenado, pero más grave que eso es que esta resolución es totalmente inconstitucional. Los magistrados espurios integrantes del Consejo Supremo Electoral no tienen facultad alguna para reformar el artículo 77 de la ley electoral que es una ley de rango constitucional y que establecía o establece, porque no ha sido modificado, el plazo de un año que deben cumplir los partidos con personería jurídica autorizada para poder participar en procesos electorales. Para Noticias 12, Castalia Zapata.